Con motivo de la festividad de la Inmaculada, Concepción y la Delegación Municipal de Turismo organizaba una visita turística teatralizada por los espacios dedicados a la Inmaculada en nuestra localidad. Una actividad donde los participantes descubrían los numerosos lugares de los que Osuna dispone y dedicados a esta devoción de la Virgen. Los actos con motivo del Día de la Inmaculada en nuestra localidad también contemplaron la tradicional ofrenda floral en la capilla de la Inmaculada situada en la primera planta del edificio consistorial. Un acto que contó con la presencia del delegado municipal de festejos del Ayuntamiento, Manuel Rodríguez Seco, junto al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Villa de Osuna, José Manuel García, además de otros miembros pertenecientes a las hermandades de nuestra ciudad y el párroco de Consolación, David Roberto Larren. La lluvia impedía la salida procesional de la Inmaculada Concepción desde la iglesia de Nuestra Señora de Consolación, donde en su honor se celebraba una solemne eucaristía.